sí hola buenas está juan grillo soy bartra el jugador del betis si claro que sí no hay problema hola como te llamas francisco encantado de conocerte y hablar contigo qué edad tienes siete siete años vale vale y así que eres muy bético me han dicho verdad has venido alguna vez al estadio y cómo estás cómo estás llevando estos días bien sobre todo tiene que estar tranquilo y paciencia vale que aunque queden un poco unos días más pero ya verás que pronto podrás ver también a tus amigos vale muy bien que vaya muy bien vale un abrazo muy fuerte hola hola cómo estás cómo te llamas cuántos años tienes hay cuatro que pequeñito pero si hablas que parece que tengas 10 a ver cuéntame qué estás haciendo ay qué bien eso sí que me gusta a mí y qué estás haciendo estos días que estás jugando por casa o qué haces al fútbol al fútbol pero en el comedor o en el jardín o dónde la sopea le digo porque como juegas al comedor y rompas algo verás tú tu madre la que te va a decir de todo bueno pues que me alegro un montón de hablar con vosotros vale y que voy a hablar con muestra a vuestro abuelo a vosotros por ser así de llamables un beso muy grande el jugador del betis qué tal cómo está todo bien estamos haciendo desde la fundación y el club pues queremos llamar por sacar a los jugadores pues llamar a socios vale y bueno a mí me ha tocado hablar con usted y bueno era sobre todo para preguntarte cómo estaba cómo está llegando estos días estás en casa sabe una cosa y ha hablado con con sus nietos ahora son súper majos que tenían ahí súper pequeñitos ya me han dicho que soy del betis qué bueno toda la familia de claro que sí y usted cómo está llegando estos días bien o se hace más qué bueno son tiempos un poquito difíciles pero sí y además ahora que llevamos más semanas no está siendo fácil para para nadie pero igualmente créeme que cuando pasan cosas así luego vienen cosas buenas seguro saber cuando empecemos a jugar ya sea puerta cerrada o abierta o lo que sea pues vamos a dar las alegrías ahí claro porque además del betis aún no hemos dicho la última palabra y seguro que vamos a dar ahí mucho a dar mucho a hablar me alegro un montón de que esté bien de poder hablar con usted y de que bueno que que seas ahí un socio de los buenos y que eso al final lo que hace grande el betis el sentimiento que aportáis vosotros bueno cualquier cosa nos vemos por el villamarín vale muy bien muchas gracias encantado muchas gracias juan que vaya muy bien un abrazo fuerte yo soy un jugador soy bartra y sólo quería pues hablar con usted para saber cómo estaba como estaba llevando todo y quería pues saber cómo estaba si lo estaba llevando bien la cuarentena y hace tiempo que estaba que estaba con dolores y entonces los partidos por la tele siempre no eso suma mucho y además hay un montón de socios de ya sean por niños mujeres hombres es una pasada aquí en el betis yo llevo ahora ya dos años que vengo que estuve en barcelona y luego en alemania y y es una pasada como como lo vivís todo y el sentimiento que tenéis del betis tiene usted de nietos también yo también tengo una hija ahora tiene cuatro años y ya que cuando me ve vestido del betis siempre me dice que te vas a entrenar o te vas a jugar al betis pues muy bien que bueno me alegro un montón que esté bien que bueno que lo pueda pasar que seguro que hay que tener paciencia que en poco tiempo yo creo que ya será todo diferente pues a usted por su amabilidad y por y por ahí por animar al betis siempre vale esperamos daros muchas alegrías un beso muy grande